Ya te dejo Adrián, Adriano te dejo en la palabra con Santiago Libre Sur. Buenas noches Adriano Diogo, te agradecemos por su posesión. Bueno, Adriano Diogo es un dirigente del PT de Brasil, de profesión original geólogo, pero con larguísima trayectoria militante, en donde aparte de tener una cierta edad, fundamentalmente empezó desde muy chico. Por lo tanto, es un militante y dirigente de dilatada trayectoria. Fue diputado y candidato estadual, ocupó cargos en el gabinete con Marta Suplici en la ciudad de San Pablo, tuvo trabajo medioambiental valioso, que después le pediremos que nos cuente más en detalle, y sobre todo hablaremos de la situación del Brasil actual. Buenas noches Adriano Diogo, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, estoy muy feliz de estar podiendo hablar con ustedes ahí en Argentina, y la situación del Brasil aún es muy tensa, muy perigosa, pero está cada día mejor, está cada día mejor. Lula se volvió, va a viajar para Portugal, va a la Cairo, a Egipto, en la conferencia de la COP. La situación está comenzando a normalizar aquí en Brasil. Sí, porque recordemos a los oyentes que Lula recién asume el primero de enero, así que faltan como siete semanas. Y bueno, hay que aguantar y consolidarse. Sí, porque a todo momento los militares y los paramilitares están intentando articular un golpe, alguna forma de provocación, están se aproximando de los quarteles, están fechando las carreteras, entonces, muchas personas, paramilitares armados, el armamiento aquí en Brasil está fuera de control, armamiento pesado. Entonces, la situación aún es bastante tensa, pero, aos pocos, Lula, hoy Lula fez varios pronunciamientos, fez un pronunciamiento importantísimo, que no adiantaba que el mercado financiero lo presionase, porque le garantió el programa de combate a la fome, de combate a la hambre, los brasileños, hoy fue un día importantísimo, la tensión aún es muy grande, pero, las cosas comenzaron, Lula va a ese fin de semana para Portugal, después va para el Egipto, la conferencia del medio ambiente, y estamos aquí intentando nos organizar para esta fase de resistencia, estos 45 días que nos separan de la posse de Lula no día 1º de janeiro. Adriano, hoy escuché a Lula, que hablaba que su objetivo central de este gobierno, y si logra, se sentirá satisfecho, es que la campaña contra el hambre funcione. ¿Cuántos hambrientos o de extrema pobreza hay en Brasil actualmente? ¿Es peor que cuando subió Lula la vez anterior? Sí, peor. Porque, primero, nosotros tuvimos la pandemia. Si imaginamos que un país como el nuestro, que tiene una población de 240 millones de habitantes, que, en la pandemia, morrieron 700 mil personas, y nos acreditamos que este número está subnotificado, que hubo un subarrojo, que debe ser un millón de personas que morreron, una población de 240 millones. Entonces, durante este periodo de la pandemia, la población murió. Sí. Entre el 4 y el 5%, la población murió. Sí, exactamente. Y una intencionalidad, digamos así, que tuvo un peso muy grande de la actuación del gobierno brasileño, del gobierno Bolsonaro, en la intencionalidad de estas muertes. Porque era un gobierno completamente negacionista, que no compró las vacunas en tiempo necesario. Adriano, ¿cuántas personas murieron en Brasil por la pandemia? Oficialmente 700 mil. Pero, como vocês sabem, toda estatística, principalmente estatística brasileira, estatística da América Latina, con subarrojo, porque houve cerca de 300 mil pessoas cuja causa mortes, no atestado de óbito, era insuficiência respiratória. Então, é muito provável que estas 300 mil pessoas que morreram durante a pandemia por insuficiência respiratória eram, provavelmente, vítimas de COVID. Adriano, também, houve um desastre medioambiental, e vos que sois geólogo e te ocupaste de estes temas, nos podrias graficar um pouco de em que consistiu este desastre, la tarde indiquiminada, e não sei que outras coisinhas más. Bom, eu vou, além da Amazônia, a Amazônia foi a coisa mais terrível, né, teve até aquele assassinato dos dois indigenistas, um brasileiro e um inglês, como símbolo dessa Amazônia, mas eu vou dar um dado que para vocês argentinos é mais fácil entender. Vocês sabem que no Brasil nós temos uma área chamada Pantanal, que para vocês, aí é Chaco, na fronteira, Paraguai, Argentina, área do Chaco. Pois bem, o Chaco é uma área inundada, uma reserva, quase uma reserva hídrica. Pois bem, houve um, houve um incêndio, houve uma tragédia que o Pantanal sucumbiu em chamas, o Pantanal virou um mar de chamas, um mar de fogo. Imagina que o incêndio do Pantanal lá em Mato Grosso, na fronteira com Bolívia, com a triplice, lá na fronteira, na triplice fronteira, Paraguai, as cinzas, as cenizas, vieram até São Paulo. São Paulo ficou uma semana completamente escura, coberta de cinzas, e vieram lá do Pantanal. Então, Bolsonaro, ele é o Nero, o Nero, ele incendiou a Amazônia, incendiou a Amazônia, incendiou a Amazônia, intencionalmente, intencionalmente, houve uma devastação, imagina vocês, que ele suspendeu, vou tentar explicar, ele suspendeu todos os contratos de todos os satélites que orbitam em torno da Amazônia, para que não fossem feitas as fotos aéreas, as imagens dos incêndios amazônicos. Ele autorizou toda a forma de garimpo mineral em todas as reservas indígenas. Imaginem vocês, na ditadura brasileira, tinha um general, chamado general Curió, Curió, o general que acabou com a guerrilha do Araguaia, o general que abriu a mina de Serra Pelada, a mineria de Serra Pelada, o garimpo de Serra Pelada, o maior exemplo de trabalho escravo no século XX, a Serra Pelada. Bom, esse coronel Curió, até hoje, um dos maiores torturadores, assassinos da ditadura, ele controla todo o garimpo, toda a pedra que entra e sai do Brasil, pedra de ouro, diamante, qualquer pedra está na mão do coronel Curió. Então, esse grupo, general Heleno, que veio do Haiti, general Mourão, general Curió, esses foram os patrocinadores do garimpo ilegal, da mineração, da devastação da floresta e de toda a sorte de crimes e assassinatos que houveram na região amazônica. Adriano, para a gente comum, quando você alunas a Pantanal, é o que cá se chama Númedales, como seria a zona del delta ou os esteros de Liberá, na provincia de Corrientes. Acá muita gente recuerda hace como 15 anos que havia uma telenovela que se chamava Pantanal, também, que era brasileña. Para que a gente se ubique de que estamos falando. Nada mais que são muito mais grandes que os esteros de Liberá e que o delta argentino. generalmente se fala não sei se com razão ou sem razão. Tiago, você está decapitado. Su imagem está decapitada. Ah, sim, sim. Ele lorou. Bueno, me puse decapita outra vez. Este, de todos modos esto é radio. Este, bueno, Adriano, o tema que queria mostrar também com você é que a veces se diz que mais que o PT o que ganou foi Lula e a gente vota Lula e não é o PT. O que há de certo e o que há de falso nisso? Bom, o que há de certo é que realmente o Lula é um é um personagem gigantesco, é quase um personagem bíblico, né? É um personagem gigantesco. E ele conseguiu essa essa enorme vitória. Não posso te assegurar que a vitória do Lula foi uma vitória do PT. Lógico, para o PT foi a base de sustentação política e social da vitória de Lula. porém, Lula fez uma um arco de alianças gigantesco, né? Então, por exemplo, se você fizer uma comparação com Mandela na África do Sul, você vai ver que o Lula está tentando fazer o terceiro governo dele e essa vitória espetacular como se fosse uma vitória no estilo Mandela. Mas, se eu te disser assim, mais criticamente, como uma pessoa orgânica, nós estamos começando a ficar preocupados porque o arco de alianças é muito grande. Aqui dizemos que Lula está fazendo a arca de Noé. Lula está fazendo a arca, já que Lula é um personagem bíblico, Lula está montando a arca de Noé. E nós esperamos que a arca de Noé não vá sucumbir, não vá naufragar no próximo dilúvio, né? Que Lula sobreviva ao próximo dilúvio. Porque a quantidade de alianças que Lula está fazendo, lógico, é um momento muito difícil da reconstrução do Brasil, da pacificação do Brasil, ele com a sua capacidade política está regimentando os setores do centro, da direita, está fazendo uma enorme composição. Oxalá dê tudo certo, né? Esperemos que dê certo. E hoje ele, hoje Lula fez um pronunciamento fortíssimo enfrentando a banca, enfrentando o capital financeiro, dizendo que ele não abria mão do combate à hambre e à miséria. Isso era prioridade zero, prioridade zero o combate à fome ou à hambre, como falam para vocês, e à miséria, né? E o mercado financeiro reagiu dizendo que isso poderia alterar a balança de pagamentos, a estabilidade fiscal, mas ele falou que disso ele não abre mão. E foi muito importante essa tomada de posição mais à esquerda do Lula. Enfim, estamos caminhando, estamos caminhando, estamos caminhando, estamos caminhando. Adriano, Argentina e Brasil obviamente que não são iguales, mas têm sua semejança. Acá no 2019 nos passamos nos quantos que teníamos dúvidas da composição do Frente de Todos, e mais que acá não ia de presidenta Cristina, como no Brasil que vai presidente Lula. E, 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 o funcionamento orgânico do, do, do governo de coalición, se poderia chamar assim, e, se, se produzem, este, se produzem, se, contradicione secundária no, no seno do Frente de Todos, e isso lo debiliza, mais alguns errores de governo cometidos, e, 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 agora estamos en el 2023 en una encrucijada de que va a haber que remontar y va a haber que modificar, porque si no se corre grave riesgo de perder la elección. El Lula otro día hizo una palabra muy fuerte en relación a Argentina, diciendo que Alberto Fernández jamás debería haber hecho acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Até nos sorprendemos, porque Lula esteve ahí en dezembro, estaba ahí en Buenos Aires, cuando Lula fue, y en la tentativa de reconciliación entre Alberto y Cristina. Entonces, las posiciones de Lula, si es que podemos hacer alguna comparación, son mucho más como las posiciones de Cristina, las posiciones de Cristina, por la proximidad que Lula siempre esteve con el casal Kirchner, con Néstor y con Cristina en particular. Pero Lula, a primera, Lula adora el pueblo argentino. Lula, ¿no? Lula, ¿no? Segué ahí, en dezembro, cuando Lula esteve ahí, esteve hasta en aquella ceremonia del Campo de Maio, que el Campo de Maio fue transformado en centro de memoria, ¿no? Y esteve con las mamas de la Praça de Maio, con las abuelas, con la esquiver, y esas cosas más significativas que o Lula es muy cuidadoso y fue para la praza y fue un suceso espectacular la vida de Lula en la praza entonces tenemos una experiencia muy grande que el hecho de Lula volver a la presencia de la República él consigue él consigue dar un alento para todos los países de América Latina Argentina, Paraguay Chile, Ecuador Bolívia inclusive dar un apoyo para el bloqueo de Cuba mejorar las relaciones en toda América Latina además de esta cuestión ambiental que hasta el presidente de Estados Unidos Joe Biden está anunciando auspiciosamente la ida de Lula a conferencia del clima en el Cairo creo que como estaba había aquella bipolaridad en México López Obrador y Fernández en Argentina tal vez con la elección de Lula ese conceito de la libertad de América Latina y de López esa cosa terrible que fue el López en todos los países esa nueva etapa que haya una reacción que Lula tenga condiciones de reforzar Boric que no Chile el presidente peruano que está siempre en enormes dificultades que Lula significa una esperanza principalmente para el pueblo argentino porque el pueblo argentino es tremendamente que le gusta respeta admira Lula entonces esas cuestiones nosotros tenemos mucha proximidad y acreditamos que el Brasil pueda pueda estar hasta Uruguay que ahora está con aquel gobierno de direita que el Paraguay que está en una situación terrible que la América Latina vuelve a tener un protagonismo principalmente Argentina que es nuestro principal parceiro nuestro pueblo argentino y que Lula hasta convenza que Fernández a libertar Milagro Sala porque es una covardia dejar lo que está sucediendo en Argentina en Rujuy con Milagro Sala en la mano de aquel gobernador assassino entonces vamos ver si Lula contribuye un poco para la mejoría de la América Latina ahora en Argentina ustedes están atraviesando esa crisis que aquella tentativa de asasinato contra Cristina aquel absurdo no tenga sido una investigación adecuada y quien fueron los mandantes del atentado contra Cristina en fin vamos ver si Lula contribuye para esta nueva América Latina si lo que tenemos acá en Argentina es un poder judicial muy ligado a los sectores de poder y que rompe la división de poderes porque interfiere en el funcionamiento del ejecutivo y del legislativo y interfiere continuamente no ocasionalmente es un problema que tenemos a resolver bueno el compañero Mino Aniceto te quiere formular una pregunta y después terminaríamos por hoy y te agradeceríamos mucho su participación Aniceto no simplemente no 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 se trata de preguntas simplemente es acotar lo que vos decís en realidad lo que tenemos nosotros como lo tiene casi todo el mundo y en particular América Latina es el poder en sí en el medio ese es el problema estamos nosotros y está el poder y el poder se llama el poder judicial el poder económico el poder este del periodismo de la prensa ahí está todo el problema ahí nos está diciendo que la llamada finalizará en 10 minutos que es lo cual hace que tengamos que cambiar este sistema así que genial Adriano te agradecemos muchísimo y te convocamos nuevamente cuando Lula al gobierno no yo creo que de eso de Faván es esto que el mayor poder es un poder popular este es el mayor poder este es el gran poder y este que Lula representa es el poder popular entonces la esperanza del pueblo brasileño es que con la vuelta de Lula el pueblo tenga la posibilidad de ser el sujeto de la historia el protagonista de esto vamos a continuar luchando tenemos mucho que la frente para luchar contra todo este sistema mucho obrigado bueno muy agradecido Adriano y te volveremos a convocar cuando Lula esté en el gobierno nuevamente abrazo muchísimas gracias suerte no no si no no si no 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 Gracias.